Música Buenas tardes comunidad universitaria de la UNAMAD En la edición de hoy compartiremos información sobre la visita de la delegación del programa de movilidad estudiantil y administrativo de la Universidad Amazónica de Pando Bolivia La llegada de las campeonas nacionales de futsal damas de la UNAMAD luego de un merecido triunfo en la región de Tazna Además la firma del pacto ético de los candidatos al proceso electoral, elección de decanos y representantes ante los órganos de gobierno Esto y mucho más en su informativo UNAMAD en Acción De inmediato nos vamos con el segmento informativo Música En una ceremonia especial desarrollada en las instalaciones del restaurado Las autoridades universitarias recibieron a la delegación del programa de movilidad estudiantil y administrativo de la Universidad Amazónica de Pando Bolivia Quienes estarán en nuestra universidad durante 15 días con fines académicos y administrativos Veamos la nota a través de las siguientes imágenes Música Bienvenidos a esta ceremonia de recepción para el tema de intercambio administrativo y sobre todo de cementerio Para mí es grato saludarlos de todo caso A la señorita Temencia Maricruz Alarcón Medina Estudiante de la carrera profesional de turismo sostenible del área de ciencias administrativas, políticas y financieras A Anamín José Chulquibera Estudiante de la carrera de ingeniería forestal del área de ciencias biológicas y naturales La ingeniera Yanet Emiliana Achota Trisaya Personal administrativo responsable de investigación, desarrollo y innovación de la dirección de relaciones internacionales Música Pero me parece que esta estadía que ustedes van a llevar a cabo es particularmente importante Porque tiene una duración, no siendo muy extensa, pero es un poquito más alta Y creo que va a ser importante para la compenetración que pueda existir en nuestras instituciones Ver qué similitudes tenemos en el tema del área administrativa Pero creo que sobre todo para los jóvenes estudiantes va a ser una experiencia invalorable Siempre vuelo a visitar la universidad, el país vecino, hermano, por el intercambio de experiencias Y la huella que puede dar en la formación profesional Y de alguna u otra manera, esto también complementará las experiencias de nuestros estudiantes Y les digo, porque al igual que ustedes tomarán experiencias, ellos también les harán consultas, preguntas Y tomarán experiencias de vuestra universidad Entonces, en ese entender, quiero que, la verdad, quiero que se sientan en casa en esta universidad Se sientan tras enteros Y yo, a través de los decanos, ya lo han mencionado Están a su disposición Que la universidad está a su disposición, por favor Nosotros estamos para cualquier situación Que podamos nosotros intervenir Para las dudas, consultas Vamos a disponer toda la universidad Para que ustedes puedan sentirse, como ya mencioné, en casa Sabemos que son 15 días Que vamos a fortalecer muchos aspectos Y vamos a llevar a las competencias que ustedes tienen en sus currículas Y también, de la misma forma, veremos que nuestros estudiantes también tomen algunas inquietudes En este intercambio tendremos la oportunidad De sumergirnos en diversas perspectivas académicas y culturales Entre la Universidad Amazónica Pando Y la Universidad Nacional Amazónica Madre de Dios en Perú Podemos participar en clases conjuntas Proyectos colaborativos Y actividades extracurriculares Aprovechando sus conocimientos en ingeniería agro-curental Y turismo sostenible Para aprender sobre las prácticas locales en esta área de Perú Y ansiosos por pasar clases junto con los profesores Una buena noticia para la Universidad Fue el éxito, el triunfo de las campeones nacionales de futsal Quienes dejaron en alto el nombre de la región Madre de Dios y la UNAMAC En razón a ese mérito, las autoridades universitarias En una ceremonia especial les hicieron un merecido reconocimiento A las ganadoras de los 21 Juegos Nacionales Laborales 2023 Veamos las imágenes de esta emocionante actividad en la siguiente nota ¡Un arma en Madre de Dios! ¡Bravo! 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 Un todo honor para nuestra Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios De contar con mujeres aguerridas Y yo decía que en algún momento si fueran a jugar con la selección de Perú Seguramente también traerían la copa mundial Porque a veces es eso, de tener ganas, de ponerle esfuerzo, de ponerle todo y dejarlo como ustedes han hecho de la cancha Y felicitar a cada uno de los participantes Encabezado por los directores técnicos Estuvo a cargo de licenciado Miguel Díaz Quiero dar un aplauso para él, por favor También, quiero un fuerte aplauso para la CPC de ella, Magali Cabea Guamán Quiero empezar esta pequeña intervención indicando que cada paso, cada esfuerzo Cada participación que ustedes han dado en Madre de Dios, acá en Madre de Dios, al iniciar Nosotros lo hemos compartido, lo hemos sufrido también desde donde estuvimos Desde la tribuna Y la verdad, que ustedes habían representado, habían triunfado acá para representarnos a Madre de Dios Ha sido una alegría Es por ello que el día que ustedes partieron Fui a acompañarles, a brindarles la mejor de la suerte Y lo que les dije, que recordarán es que lo más importante es que pongan todo, todo, de su parte En todo en la cancha Se cambió la historia para Madre de Dios Todos los años, siempre vamos representante a representarnos Esta vez fue la excepción porque hemos traído la Copa a casa Es un orgullo para Madre de Dios Es un orgullo sobre todo para la universidad Que con tanto cariño hemos representado Íbamos perdiendo 2 a 0 En la semifinal se nos iba la Copa O sea, era un sentimiento ya ahí encontrado en la cancha Donde ahí tenía que estar la CPCDL metiendo en la garra Y diciéndonos, este, con falta de 20 minutos Vamos, nosotras podemos Y así fue, entramos en la necha con todo Y volvemos el marcador Y de esta manera pudimos pasar a la final Y fue con Tarnal ganándole al local también 2 a 1 Ha llevado un poco de Tarnal con las dos banderas La bandera de la mamá y la bandera de Madre de Dios Eso no se va a olvidar nunca Ustedes que han pasado a ser parte de la historia de la universidad Y también de la región de Madre de Dios Gracias, de verdad Gracias, señora Ivón Caido De verdad, mi reconocimiento Por todo el apoyo, el íntegro De poder recaudar los granitos de arena Para apoyar a nuestras chicas Gracias a todos ¡Una más! ¡Madre de Dios! El Comité Electoral Universitario Realizó la firma del pacto ético Entre candidatos a decanos Consejo de Facultad Consejo Universitario Y Asamblea Universitaria Veamos las imágenes de esta actividad A través de la siguiente nota Conscientes y seguros De que los compromisos asumidos A través de la firma Del presente pacto ético electoral Contribuirán al mejor desarrollo Del proceso electoral Así como a generar conciencia ciudadana En valores cívicos y políticos Que coadyuven al ejercicio de sus derechos Nos comprometemos O les comprometemos Amén Primero El respeto Recíproco Ante los candidatos Listas Y representantes Legales Acreditados Ante el CEU NAMAD Y sus simpatizantes Segundo Compromiso Respecto y cumplimiento De los dispositivos legales Utilizados Dentro del marco legal Del proceso electoral Tercero Respecto y aceptación De los resultados electorales Cuarto Respecto por infraestructura universitaria Y quinto Respecto y uso responsable De las redes sociales En referencia Al proceso electoral Por el día de la gestión responsable del agua La Universidad Nacional Amazónica de Madre Dios A través de la Oficina de Gestión Ambiental Gestión de Riesgo Y Adaptación al Cambio Climático Y la Autoridad Nacional del Agua Desarrollaron una campaña de concientización A la comunidad universitaria Veamos las imágenes de esta actividad Estamos realizando Se pueden ver Un tema de concientización Sobre la cultura del agua Con ANA Estamos llevando esta Esta información A todos nuestros Compañeros de la universidad Alumnos, docentes Personas que están ingresando A la universidad Para llevar Bueno, una calidad de vida Buena con respecto A lo que es El cuidado del agua Porque estamos desperdiciando Estamos derrochando Por ejemplo Voy a sancochar yuca ¿Qué hago con ese agua fría? Después de que se han colchado la yuca La estrimo Ese agüita queda en un balde ¿Qué podría hacer con ese agua? Si hablamos de reutilización Para el jardín Para el reprimiento Para el jardín Genial, ya tienes tu premio ¿Para qué? Para el mazano Sí, me atrevería a decir No hay tal vez Esas campañas Intensivas Del ministerio Que venga Y de interés Que sigo Recibiendo la acción El objetivo principal Es concientizar Ver la manera De cómo Una persona Nosotros En nuestros hogares En instituciones públicas Fuera y adentro Cuidamos el agua Y así Tener un mejor Cuidado de ello Y no contaminar En nuestra región ¡Unamá y Ana! ¡Cuidan el agua! Llegamos al final Del informativo Una Más en Acción Búscanos y síguenos A través de nuestras redes digitales Como Una Más Y un Bajo Oficial Nos vemos con ustedes En una próxima edición Hasta pronto Más en Acción Gracias.